con aplausos despidieron a don Alfonso de ciento un años de edad. Aquí le informábamos de este caso, este hombre vivía junto a su perrito Rocky en un deportivo de Jalapa, Veracruz, pues se negaba a abandonar su lugar y a su mascota. La semana pasada, gracias al apoyo de la gente, don Alfonso fue trasladado a una clínica para recibir atención y apoyo. Sin embargo, el viernes desafortunadamente falleció víctima de una fuerte infección pulmonar. Su inseparable amigo Rocky estuvo en el funeral y ahora será puesto en adopción. Bueno, y con más de este caso lamentable, de verdad, nos pone muy tristes que don Alfonso haya fallecido. Nos enlazamos hasta Veracruz, contigo Isabel Samudio. Isabel, tú nos dabas cuenta de toda esta historia desde un inicio de don Alfonso y de la gente que quería ayudarlo. Y al momento, pues, de cambiarlo de lugar, falleció. ¿Qué fue lo que pasó? Buenos días, pues, lamentablemente fue una prolongada enfermedad, una infección pulmonar, una también desnutrición evidente que presentaba don Alfonso, diez ciento cinco, ciento un años, que veinte años vivió en los baños de la unidad deportiva de la doquín allí en Jalapa. A pesar de que fue trasladado al hospital, pues, solamente fue para, pues, que muriera de forma digna, que no muriera dentro de ese baño en donde había vivido junto con su perro Rocky durante dos décadas. Él era trabajador de allí inicialmente, al final, al no tener ni empleo ni dinero para pagar una renta, decidió quedarse a vivir allí en ese baño. Los vecinos y unos activistas lograron que al fin lo llevaran a un hospital al centro de alta especialidad Rafael Lucio en Jalapa, lamentablemente falleció dos, tres días después, no sobrevivió, ya no aguantaba tanto medicamento, un tratamiento para la infección muy severo, que en donde los médicos decían, lo peor o el problema mayor es su edad, su avanzada edad. Y bueno, quizás se fue ya más, pues, tranquilo al saber que Rocky va a tener un hogar. Ahora, pues, ahorita está en manos de unos activistas y van a esperar a ver quién sea la mejor propuesta, quién ofrece el mejor hogar para Rocky, quiere que sea alguien que no tenga otra mascota, que no tenga niños pequeños, que tengan espacio suficiente y techado donde resguardar a este perro que también tiene ya entre trece y catorce años, y pero por lo pronto lo tienen resguardado los activistas, y pues en esta semana podría definirse qué hogar definitivo le dan a Rocky. Híjole, la verdad es que lamentable esta situación, yo creo que con don Alfonso, pues, habían hermanado muchas personas, y él con este amor tan profundo, Isabel, de no querer abandonar a este perrito, a Rocky, y la verdad es que lo veo muy triste este perrito, que también ya nos contabas que ya era de avanzada edad, ¿no? Así es, se veía muy deprimido el día del orio del tepelio, le bajaron la caja para que pudiera despedirse de don Alfonso, solo lo vio y actuó como hacen los perros cuando saben que hicieron una travesura y que lo van a regañar, bajó la cabeza, se dio la vuelta y ya no quiso seguir viendo más el, ahora sí que el rostro de quien fue su compañero durante toda su vida. Sí, sí, la verdad es que tristísimo, mi querida Isabel, por lo pronto, muchísimas gracias, gracias por esta historia, lamentable el final, por supuesto, pero que los dos recibieron mucho cariño al final de su de su tiempo, don don Alfonso, recibió muchísimo cariño y eso eso es lo que vale la pena. Claro de que sí, y Rocky, esperemos que encuentre un buen hogar. Exactamente, por lo pronto, gracias Isabel. Buen día.